Bueno mis niños, bueno, estamos aquí en el Mañanero 105.3 de FM, Aire Libre, está ya casi este, totalmente desfachatado el sol, ya, ya está haciendo su presencia más franca y más sincera en esta Ciudad de México, ojalá sea algo parecido en el resto de la República. Fíjense ustedes que dentro de todos los temas que tenemos pendientes en los carriles centrales del país, uno de ellos es la cuestión electoral. La última vez que hablamos con tanta importancia y con tanto denuedo acerca de la reforma electoral, la última que se hizo, hablábamos del bodrio a que se llegó. Era un bodrio la reforma electoral y no obstante, camino. Ahora nos encontramos en un capítulo muy nuevo de esta posibilidad de meterle bonita mano a la cuestión electoral en otra reforma. Y, claro, muchas alarmas muy importantes están sonando porque no es una cuestión cualquiera. El tema que estamos abordando en la cuestión electoral. Sabemos muy bien a lo largo del tiempo que las fuerzas dominantes políticas son las que han intentado, casi siempre con éxito, meter sus puntos, meter sus planes. Entonces, la clase política siempre tiene que ver con ello, en el mejor de los casos, porque ahorita yo soy el que amando y los demás se chingan, o en el mejor de los casos, coperen todos porque hoy por mí, mañana por ti. Eso es lo que hemos visto en el plano electoral. Por eso, por eso, como siempre, con cariño, con respeto y con ansia, estamos en la línea con Pamela San Martín, consejera electoral, para que platiquemos un poco de esto. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, broso. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Pamela. Yo quiero saber también, ¿cómo están ustedes ahora en esta nueva atmósfera donde se está planteando la reforma electoral? Y también hemos visto y seguido con atención todas las reacciones de los consejeros del instituto al respecto de los peligros que podríamos vivir todos muy pronto. A ver, creo que estamos sin duda en un contexto en el que usualmente después de un proceso electoral se discute una posible reforma electoral. Pero creo que lo que tenemos que ver es las reformas electorales que hemos tenido en los últimos años. Hablemos de la reforma del 2007, hablemos de la reforma del 2014. Cada una de las reformas han estado atendiendo alguna problemática que se advirtió en el proceso electoral inmediato anterior. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que estamos buscando con esta reforma electoral? Es decir, ¿podemos hacer un análisis de espacios de mejora en nuestro modelo electoral? Sin duda. Sin duda siempre habrá un espacio de discusión, de deliberación y de buscar los más amplios consensos para cuál sería la modificación que sería necesaria para fortalecer nuestro sistema electoral. Y en ese ámbito me parece que las preguntas que primero nos tendríamos que hacer es, ¿qué es lo que estamos buscando? O sea, ¿qué problema queremos resolver? ¿Cuál es el espacio de mejora que queremos buscar? Y a partir de eso, ¿cuál es la mejor forma para lograr ese objetivo? Es decir, de pronto se discute en el espacio público, ¿deben de desaparecer los soples o no deben de desaparecer los soples? Me parece que no es una discusión de pronto tan binaria. Es decir, no es que estén los soples o que no estén los soples, es cómo tendríamos que reformar el sistema para que estuvieran los soples y funcionara mejor, o cómo tendríamos que modificar el modelo para que hubiera un INE centralizado y éste pudiera llevar a cabo las distintas actividades de los soples. Es decir, no es solamente desaparecemos a uno y dejamos a otro, es para que pudieras desaparecer a uno y dejar a otro, tendrías que hacer modificaciones para hacer viable el modelo a partir de una premisa básica. Que es que el modelo electoral como tal, si bien efectivamente el que tenemos ahorita es un híbrido, que dejó algunas cuestiones inconexas a medias, etcétera, también es cierto que del 14 a la fecha es un modelo que ha funcionado y que en lo que tendríamos que buscar son cuáles son estos espacios de mejora. Pero los espacios de mejora en una discusión amplia, en una discusión que tomar en cuenta a los distintos actores políticos, porque eso ha sido la historia de nuestro modelo electoral, de las reformas a nuestro modelo electoral y creo que han sido las virtudes de nuestro modelo electoral que han permitido ir fortaleciendo la certeza en cuanto a la organización de las elecciones. Hoy, propiamente, la organización de las elecciones me parece que no es un tema que genere tanta suspicacia. ¿Pueden haber espacios de mejora en el modelo? Por supuesto. A mí me preguntas, creo que hay elementos que fortalecer en el arbitraje de las elecciones, en generar las mejores condiciones de competencia, en fortalecer, por ejemplo, lo que de pronto denominamos el 134 constitucional, es decir, el que no haya injerencia de servidores públicos en los procesos electorales o de recursos públicos en los procesos electorales, fortalecer el modelo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas independientes que tenemos, etcétera. Pero me parece que tenemos que partir en esta discusión, tranquilos todos, desde preguntas iniciales, qué es lo que buscamos y cómo podemos lograr eso que buscamos. Eso sería ideal si estuviéramos ante una mesa redonda serena, Pamela. Pero tú sabes perfectamente que hay un fenómeno que ha estado funcionando desde hace unos meses que se parece mucho al reino de nunca jamás. Ha habido un embate importante contra algunas instituciones, las ha habido. Sabemos perfectamente que el INE no es parte de las simpatías ni de los cariños de Andrés Manuel. Esto ha sido evidente a lo largo de los años. Pero también al mismo tiempo sabemos que la cuestión electoral, como tú decías, ya no es un dolor de cabeza como lo era antes. Ha avanzado en muchas cosas. Y ahorita en la refriega vienen las cuestiones que debieran ser tema y otras cuestiones que son más bien vísceras. Son más bien viscerales, estomacales, de riñones, de hígado. Hay muchas cosas en medio de esto y ustedes lo saben perfectamente por el presupuesto que recibieron. Sin duda alguna hay muchos elementos que están hoy sobre la mesa. Hay un contexto específico. Pero creo que no podemos perder de vista lo que nos ha costado construir un modelo electoral como el que tenemos hoy. Lo que ha sido nuestra historia electoral y cómo se han buscado establecer mecanismos distintos y procedimientos, instituciones que vayan atacando una desconfianza de origen que tenemos a partir de nuestra historia electoral. No es una desconfianza que surge nada más de la nada y de la mala fe de alguien, ¿me explico? Es una historia electoral que se basa en la desconfianza y que ha generado y ha creado un modelo a partir de luchas desde y principalmente desde la oposición para poder ir generando mejores espacios de competencia y para generar las mejores condiciones para garantizar algo que es este el mandato principal que tienen las instituciones electorales. Es el mandato de garantizar el derecho de las y los ciudadanos de ser votados y de votar, de ser las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan quién será, quién les gobierna, quién les representa, etcétera. Y este es el punto de partida que me parece que no podemos perder de vista en esto que de pronto se puede volver una discusión que no escucha otras posiciones. Creo que tenemos que regresar a la tranquilidad, es decir, regresemos poco a poco. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cuáles son los puntos de mejora que podemos tener? ¿Y cómo los logramos? Y tengamos una discusión en ese sentido. Pero no podemos obviar tampoco la historia que tenemos, no podemos obviar los avances que tenemos y no podemos perder los avances que tenemos que me parece que sí son indudables y que la propia historia político-electoral de nuestro país nos lo muestra. Las distintas posibilidades que han habido de alternancia, las certezas que han habido en los resultados, no se diga en la elección del 2018, podemos hablar de incluso las elecciones que tuvimos hace un par de semanas, en el 2019, y que fueron generando certezas a todos los actores involucrados. Y me parece que, además, y principalmente, y este es el punto central, pueden generar certezas a las ciudadanas y a los ciudadanos que deben de ser el centro de esta decisión. Por eso me urgía mucho platicar contigo, porque hace mucho tiempo que no veía a los consejeros electorales tan activos mediáticamente, saliendo a aclarar cosas, a poner algunos puntos sobre las IES, subrayar alguna cuestión, o sea, han estado muy presentes, porque también ha sido evidente, Pamela, que hay mucha gente que ha acompañado muchos años de batallas electorales, que podría ser capaz de destruir cosas importantes, con tal de llevarse la palmada de un patriarca. Creo que aquí lo que tenemos que buscar es preservar los avances democráticos que hemos tenido y mejorar en aquellos espacios de mejora que sin duda existen. Pero no podemos partir ni de la premisa de que todo está mal, ni de la premisa de que todo está bien porque avances sin duda hemos tenido. Y lo que tenemos es que partir de estos para buscar espacios de mejora en una discusión amplia. No puede ser una discusión que solamente escuche algunas voces o que tenga una pretensión que odie el contexto en el que nos encontramos. Y a partir de esto, disfrutamos, porque al día de hoy, incluso, si tú me preguntas, ¿cuál es la reforma electoral que estamos discutiendo? No lo sé. No lo sé porque todavía no hay una propuesta como tal de reforma. Hay un conjunto de iniciativas, hay más de 80 iniciativas sobre distintos temas, algunas más parciales que otras, y por más parciales me refiero, más de pequeños pedazos o pequeños fragmentos dentro de lo que puede ser el modelo electoral, el modelo político del país. Y que lo que tenemos que ver es, ¿cuál es la propuesta sobre la que estamos discutiendo para que sobre esa propuesta podamos poner los elementos sobre la mesa de si esta fortalece, si esta debilita y cómo? Pero en aras de garantizar de mejor forma el ejercicio del derecho al voto de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y está bien, está bien, esperarnos a que haya una propuesta. Lo que pasa es que siempre es de llamar la atención que antes de que surja alguna propuesta y empiecen a sonar algunos balazos. No debe ser gratuito que ustedes hayan salido a las redes sociales para puntualizar algunas cosas y otros protagonistas de la vida política actual también salgan a los medios a aventar miradas y casi amenazas, ¿no? Por eso es importante platicarlo desde ahorita. No, sin duda alguna, y me parece que lo que podemos establecer son espacios de discusión acerca de cuáles son estos espacios de mejora y sobre algunas de las propuestas. Por eso te ponía sobre la mesa. Se discute. ¿Se desaparece a los soples o no se desaparece a los soples? Es decir, ¿existe una única autoridad electoral o coexiste el INE con 32 organismos públicos locales? Veamos cuáles son las fortalezas de un modelo en el que coexistan estas autoridades y las ventajas de un modelo en el que haya una única autoridad. Pero si partimos de una posibilidad de que haya una única autoridad, ¿qué características tiene que tener esa autoridad única para poder coexistir? Es decir, en algunas de las propuestas de las iniciativas que existen deben de coexistir, si solamente hay una autoridad central, deben de coexistir 32 legislaciones locales o debe de existir una legislación única para un proceso electoral. Y esto se vuelve muy relevante. Tú imagina que de pronto tengamos una única autoridad que aplica distintas legislaciones al mismo tiempo para un mismo proceso electoral. Esto puede generar una situación aún más compleja de la que ya tenemos y que al día de hoy se ha podido administrar con dificultades, con muchos aprendizajes, con muchos espacios de mejora administrativa porque no ha sido lo mismo la organización de las elecciones en el 2015 que los procesos electorales locales del 2016, que el 2017, que el proceso federal y los locales concurrentes del 2018 o ahora. Las elecciones que tuvimos en el 2019. Sí han habido espacios de mejora, de avance, de una mejor coordinación entre las autoridades, pero discutamos. Este es el modelo correcto, pero si no lo es, ¿qué se necesita para tener un modelo mejor? Porque no es solamente esta, digamos, solución que parece un tanto simple o un tanto binaria de, pues, desaparezcamos a los órganos locales y entonces que el INE se haga cargo de todo. Sí, nada más que eso implicaría modificaciones al INE, modificaciones al funcionamiento de las elecciones organizadas por el INE. Pongamos un ejemplo muy claro. Cuando estamos, después de la jornada electoral, recordemos que el miércoles siguiente inicia lo que llamamos los cómputos distritales, es decir, lo que coloquialmente se conoce como el voto por voto. Digamos, el poder revisar los paquetes electorales y los votos emitidos en las urnas. Si una sola autoridad va a contar los votos tanto de las elecciones federales como de las locales, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Porque estamos hablando de un número muchísimo más amplio de elecciones, un número muchísimo más amplio de boletas, y esto tiene un impacto también en los tiempos en los que tendremos resultados si no hacemos modificaciones. Si decidimos que se hacen modificaciones, ¿cuáles son estas? Para generar las garantías. Es decir, creo que aquí la discusión es cómo mejor, o debiera ser, cómo mejoramos nuestro modelo electoral y cuáles son, insisto, los espacios de mejora en aras de garantizar tanto la certeza en los procedos electorales como principalmente el ejercicio de los derechos de la forma más incluyente, de la forma más amplia y de la mejor forma posible por parte de la ciudadanía. Y ojalá que así sea. Brindemos porque así sea. Pero también platicar estas cosas como las estamos platicando tú y yo ahorita exorciza muchos momentos que no van a ser agradables para nadie y útiles mucho menos para nadie porque va a haber también esa vocación, llámale tú como quieras, en aras de la negociación y en aras de construir un mejor futuro van a tratar de humillar al instituto lo estoy viendo, lo estoy oyendo. Entonces, ese tipo de cosas nos las podríamos ahorrar porque sí podríamos concentrarnos en mejorar la situación electoral, a machinar lo que ya está, a hacernos cargo de lo que viene para también poder evolucionar en ese aspecto y ahorrarnos todos los resentimientos hasta infantiles que mucha gente lleva a las mesas a la hora de negociar. Ojalá que nos ahorremos eso y que lleguemos a los puntos importantes como los que has tocado esta mañana. Te agradezco mucho, Pamela. Muchas gracias. Te agradezco a ti, bro, si no me echamos a tu auditorio. Gracias, Pamela San Martín, consejera electoral del INE, con este tema siempre importante y que representa, sí, mucho para los que queden un mejor país, pero también representa mucho para quienes quieren cooptar todas las instituciones, hacer las suyas, y ya no soltar. Por eso es tan importante este momento. Lo saben los consejeros. Bueno.